Es el Grupo San Francisco, algo muy especial. Te comprendo lo grande de tu cariño Después de haber jugado con tus sentimientos No me di cuenta que era tu primer amor Que era tu alegría, tu ilusión Hoy que no te tengo Yo te siento cada día más Aunque pase el tiempo Esperaré lo mejor Para amarte solo a ti Te esperaré Yo esperaré Que tú ven vas junto a mí de nuevo a amarme Y te amaré Yo te amaré Como nunca, nunca, nunca podría Nadie amarte Cada día que me pasa Yo te quiero más Y las noches me parecen Y las noches me parecen una eternidad Aunque pase el tiempo Esperaré el momento Para amarte solo a ti Y las noches me parecen Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré Cuando tú ven vas junto a mí de nuevo a amarme Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Como nunca, 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 nunca podría Nadie amarte Nadie amaré Y te amaré Yo te amaré Yo te amaré Gracias.